Música Empezamos con la información, las autoridades hallaron a una menor de 12 años ahogada en el río Bugalagrande, la víctima era oriunda del municipio de Tuluá. Una menor de 12 años murió ahogada en el río Bugalagrande, la menor se conoció que había nacido en Tuluá el 29 de mayo del año 2006. Las autoridades de ese municipio realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima, siendo trasladada a medicina legal en Tuluá.